Buenas, buenas, ¿cómo están? Hoy les voy a enseñar a hacer unas ricas palmeritas brioche. Vamos a necesitar, como tengo acá, harina, 500 gramos, puede ser 3 ceros o 4 ceros. Vamos a hacer un huequito en el medio y vamos a poner 200 de leche, tiene que estar tibia. La leche, vamos a poner un chorrito en el medio siempre, de esencia de vainilla. Vamos a poner 80 gramos de azúcar. Y ahora por último vamos a incorporarle 25 gramos de levadura. Vamos a disolver bien. Siempre hay que trabajar con las manos limpias. Y con una cucharita mezclamos un poquitito. No pasa nada si el agua se va para allá. Después le vamos a agregar 50 mililitros de aceite y un huevo. Vamos a ponerle un huevo. Vos lo podés echar directamente acá o lo podés batir previamente. Y 50 mililitros de aceite girasol. Ahora si seguimos mezclando bien. Yo tengo mi cucharita. Integramos bien el huevo. Y de a poco empezamos con la harina. Vamos a cambiar la cuchara por una de madera. Vamos a ir uniendo todo de a poco. Una vez que vamos uniendo empezamos a trabajar con las manos. Tenés que tener preparado un costadito la ralladura de un limón. Puede ser naranja también si no tenés limón. No pasa nada. Un poco la masa unida. Ya incorporamos las manos. Y empezamos a amasar. Cuando la lleves a la mesa tenés que tratar de no poner harina. No tiene que tener excesos de harina. Yo agarré un limoncito un poquito verde. Que tiene más perfumito del limón. Hay que lavarlo. Antes de rallarlo. Bueno, ahora lo pasamos a la mesada. Ponemos la masa ya bien amasada. Acá está el limoncito. Se lo agregamos. Y la comenzamos a amasar un poquito más. Así se integra bien el limón. La vamos a poner a reposar una hora, dos horas en un bowl. Tiene que estar limpio y aceitado. Y después la masa también la vamos a aceitar. Ahora les muestro. Un bowl limpio. Tiramos un poquito de aceite. Y con la mano vamos a aceitar todo el bowl. Y vamos a poner la masa adentro. Y vamos a hacer lo mismo. Aceite. Y ahora la tapamos. Y la dejamos trabajar de una a dos horas. A ver que la masa ya reposó. La vamos a sacar. Ven que está bien aceitadita. Y tenemos que hacer un tubito. Nada de harina. A ver. Ahí. Un tubito bien largo. Va a alcanzar para hacer unas 17, 18 palmeritas. Ahora van a verla. Vamos a ir cortando. Cuesta un poquito porque está bastante aceitada la masa. Ya la tenemos estirada. Vamos a ir cortando en pedazos iguales. Ahí va. Esos pedacitos que se ven son del limón. Bueno, les muestro. Ahí va. Todas iguales cortamos. Una vez que lo cortamos, yo les voy a mostrar. Vamos a correr estas para allá. Vamos a agarrar una. Hay que ponerla en la mesa. Y estirar. Como un cuadrado vamos a formar. Yo le puse bastante limón, eh. Se nota. Tienen que tener preparado a un costadito azúcar. Le vamos a poner por arriba. Vamos a volverla a estirar. Nos quedó como un agujerito. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Se borrera, si lo pueden ver bien. Ahí está. Tenemos que poner azúcar. Bastante. Ahí va. Y del tamaño, más o menos, de un dedo, vamos a ir doblando. Ahí, ¿ven? Vamos a ir doblando. Ahí va. Ahí. ¿Va bien? Después que la tenemos doblada, la doblamos a la mitad. Ahora, aplastamos un poquito y presionamos acá las puntitas. Y esa parte se la vamos a cortar. Ahí va. Y acomodamos. Lo ponemos ahí. La parte. ¿Ven? Esta que está dobladita, que está cerradita. Le damos con un cuchillo. No tiene que llegar a la punta, ¿eh? Como te estaba diciendo. Acá le cortamos la puntita. Alizamos bien. Y ahora, con un cuchillo, dejándole un centímetro y medio de arriba, le vamos a hacer el corte hasta abajo. ¿Ven? Ahí va. Y miren qué fácil que es. Ahí está. Nuestra primer palmerita. Miren qué linda. Ahora, enmantecamos una fuente. Forma de corazoncito. Enmantecamos una fuente y las vamos poniendo y la pintamos con un huevito con un poquito de agua. Miren cómo puede apreciarse la arrolladura del limón. Queda súper rico. Lo mismo, pero nada más que le vamos a poner cacao. Vamos a ver qué tal salen, ¿eh? La primera vez que lo hago. Hacemos el mismo procedimiento. Así es como van a separarlas en la fuente mantecada. Miren qué lindas que quedan. Ahora agarramos un pincelito y empezamos a pasarle el huevo, más que nada, por los bordes, ¿eh? Que no se le vaya todo el azúcar que le pusimos. Bueno, así con todas. Horno a 160 precalentado durante 25-30 minutos. Acá te muestro. La del lado derecho es la que va con azúcar y la otra con cacao. Una pinta tiene. Vamos a ver qué tal salen. Voy a ir preparando unos ricos mates y a comer estas palmeritas. Mirá qué pinta, ¿eh? Esta receta es para una docena y media de palmeritas. Más o menos de 10 centímetros. Vos las querés hacer más chicas, te va a alcanzar para el doble. Suerte a ponerlas en práctica. Gracias. 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 Gracias.